El Partido Popular ha logrado mayoría absoluta en el Senado. En total son 120 los representantes que ha obtenido en la Cámara Alta y una mayoría que deja en su mano la aprobación de leyes, dificultar su salida e incluso forzar comparecencias de miembros del Ejecutivo. De los 266 miembros, 208 son electos, pero 57 designados por los parlamentos autonómicos. Una especie de chollo para algunos que, si bien poco o nada tienen que hacer en sus parlamentos, siguen teniendo un cargo u oficio con sueldo y aforamiento. Este es el caso de José Manuel Valdar Blanco, expresidente de la Diputación de Orense y a quien el Partido Popular acaba de proponer para dar el salto a la Cámara Alta. Una suerte de nombramiento que aún no ha sido efectivo, pero que dejaría al gallego aforado ante la justicia, sobre todo para no tener que rendir cuentas por haber cometido más de un delito grave de seguridad vial. Pero el suyo no es el único caso. El Partido Socialista también ha visto su momento para seguir manteniendo a figuras importantes de su partido, venidas a menos tras los comicios de mayo. Este va a ser el caso de los expresidentes Guillermo Fernández Vara, Javier Lambán y hasta de Chimo Puig. Y el caso del primero sorprende, dado que al conocerse la caída de los socialistas en Extremadura, anunció su salida de la política e ingreso en su anterior profesión. El extremeño lleva 28 años cobrando de las arcas públicas y con este nuevo mandato sumaría cuatro más.